Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. ¿Quiénes son los sujetos, personajes y actores de la serie Sastre? La nueva serie de Atai Ulusoi Tyler's Story ¿Es verdad o una adaptación? La nueva serie de Atai Ulusoi, Terzi, que comenzó a transmitirse en la plataforma de contenido digital, logró llamar la atención de muchas personas. Se está investigando el elenco de la serie Terzi, protagonizada por Atai Ulusoi, y el tema de la serie. Semkark se sienta en la silla del director de la serie Terzi, que se proyectó el 2 de mayo. Entonces, ¿quiénes son el tema y las obras de la serie Tyler? La nueva serie de Atai Ulusoi Tyler's Story ¿Es verdad o una adaptación? La serie Terzi, que ha sido publicitada durante mucho tiempo, apareció hoy frente a la audiencia en la plataforma de contenido digital. El público siente curiosidad por el elenco y la historia de la serie Terzi. Entonces, ¿quiénes son el tema y las obras de la serie Tyler? La nueva serie de Atai Ulusoi Tyler's Story ¿Es verdad o una adaptación? Martes 2 de mayo, el sastre está frente a la audiencia. La serie Tyler de Netflix Turquía, protagonizada por Atai Ulusoi, Saleh Badenci, Olgun Simsek, Sifanur Gul, comienza a transmitirse. Dirigida por Semkark, la serie se reunirá con todo el mundo en Netflix el martes 2 de mayo de 2023. ¿Cuántas temporadas durará la Terzi? ¿Cuántas secciones en la primera temporada? Se espera que la serie Tyler, cuyo guión fue escrito por Rana Mamatlolu y Bekir Baran STK, dure varias temporadas. El tema de la temporada. Un amor que enfrenta a dos amigos, secretos que esperan ser revelados. Tyler cuenta la historia de Peyami, un joven y exitoso sastre que heredó el talento de su abuelo. Teniendo que cuidar de su padre mentalmente inestable, Mustafa, a quien ocultó a todos después de la muerte de su abuelo, Peyami se ve obligado a colocar su mayor secreto en el centro mismo de su vida en Estambul. Svet, que huye de una relación abusada a costa de su vida. Entra en la vida de Peyami y Mustafa con sus propios secretos. ¿Prevalecerá el amor contra la amistad entre Peyami y Dimitri? Terzi, que se estrenará solo en Netflix al mismo tiempo que el mundo entero el 2 de mayo. Revelará los secretos escondidos en las profundidades del pasado. Se prepara para presentar una historia que hará que los espectadores se cuestionen conceptos como el amor, la familia y la amistad. En la serie, que abre una nueva cortina de misterio con cada episodio, la amistad de larga data de Peyami y su mejor amigo Dimitri, quien enterró su pasado en lo más profundo de su vida, se pone a prueba con una historia de amor. En su vida que ha construido desde cero, Peyami se queda solo con toda la responsabilidad de su padre Mustafa, a quien mantuvo en secreto tras la muerte de su abuelo, y va tras los secretos que han calado en las raíces de su familia. Actores y personajes a medida. Kagatay Ulusoy, Peyami. Sifanurgul, Esbet. Maduro Simsek Mustafa. Saleh Badenzi, Dimitri. Berat Tuzunatak, Zemre. Isukan, Susi. Engin Senkan. Evolución al Asia. Zeynep Taran. Murat Kilik. Galilea Toyen. Vedat Erinci. Lila Gurmen. ¿Qué opinas de la serie Exastre? ¿Qué piensas sobre este vídeo? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!